Hay una actividad, decíamos, del Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgación de la ley que regula los funerales de alto riesgo. Claro, vamos a revisarla, estamos ya en San Ramón, Christian Borkoski. Sí, acá estamos justamente en la comuna de San Ramón, está hablando el Presidente Gabriel Boric, escuchemos lo que está señalando. También por el Presidente Modi, que representa a 1.424 millones de personas, nos cuesta imaginar, dimensionar esas magnitudes. Nos juntamos con el primer ministro de Inglaterra, de Nueva Zelanda, de Australia. Conversamos con economías emergentes como Singapur, o UNEI. Está hablando de su gira, recordemos, estuvo en la cumbre de la PEC en Lima, y después invitado a la cumbre del G20 en el Río de Janeiro, de eso está hablando hasta ahora el Presidente Boric. Mejorar los diferentes aspectos de la vida en nuestro país, en particular en este caso en lo que se refiere a lo económico, pero también con intercambios culturales, con intercambios científicos, con intercambios tecnológicos. Fueron 4 o 5 días de mucho trabajo, pero que le hicieron bien a Chile. Y quiero transmitirles que hay un tremendo reconocimiento sobre la democracia chilena, sobre cómo hemos avanzado, sobre la seriedad con que funcionan sus instituciones. De hecho, el día de ayer, en medio de la discusión de presupuesto, una de las agencias calificadoras de riesgo, establecía que Chile tiene la mejor calificación de riesgo en América Latina, y certificaba el trabajo que bien ha realizado el Ministro Marcel. Hay cosas que sin lugar a dudas nos gustaría que fueran mejor, y tenemos que trabajar con más empeño para que nuestra economía crezca más, porque como he dicho, en todas partes no me resigno a números de crecimiento que solamente llegan al 2%, 2,4%. Podemos lograr más, pero para eso tenemos que estar unidos. Necesitamos sacar adelante la ley de permisos del Congreso para fortalecer la inversión, para facilitar la inversión, entre tantas otras cosas. Y desde el extranjero, por cierto, seguí atentamente la contingencia nacional. Y me gustaría señalar y destacar que el Estado de Derecho en nuestro país funciona. La Ministra del Interior recién daba algunos ejemplos de condenas, de repatriaciones. La persona que volvió en el avión este volvió presa, por supuesto, nos volvió de vacaciones, porque en Chile quienes cometen delito son juzgados con imparcialidad y tienen que afrontar todas las consecuencias previstas en la ley. Y eso ocurre para todas las personas, sin importar quienes sean, de donde vengan o el cargo que hayan ostentado. Todos deben responder ante la justicia, porque en Chile nadie está sobre la ley. Nadie. Por ello tengo la convicción que lo ocurrido ayer en la audiencia de formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en donde fue decretada una prisión preventiva, como medida cautelar más gravosa, mientras dure la investigación por el delito de violación, es una decisión correcta por parte de los tribunales y demuestra que acá nadie está por sobre la ley. Y que todas las instituciones tienen que colaborar sin nunca proteger a quienes delinquen, sino proteger a las víctimas. En eso, yo como presidente, estoy total y 100% convencido. El Estado de Derecho, la justicia, es parte de los atributos de nuestro país. Y esas instituciones tenemos que ser capaces de protegerlas, aunque cueste, aunque duela, porque son más permanentes que nosotros y son los que van a asegurar que Chile pueda ser un país desarrollado. Y como gobierno, como bien decían quienes me antecedieron en la palabra, seguimos trabajando en materias que mejoran directamente la calidad de vida de las personas. Hace poco estábamos inaugurando centros de cuidado comunitarios, también en el sector sur de Santiago, para las mujeres cuidadoras, que se les reconoce el cuidado como trabajo. Y hoy día estamos en San Ramón, en esta plaza, en donde por acá cerca, como bien decía... El presidente de la República del Boric, en medio de su locución, habló del caso Monsalve. Nadie está por sobre la ley. Dijo lo ocurrido ayer, una decisión correcta por parte de los tribunales de evitar prisión preventiva. Ojo con eso, que es poder ejecutivo comentando poder judicial. Exacto, la decisión de los poderes, el presidente no tiene que... Cuando pasa al contrario, molesta. Claro. Porque ha pasado. Y lo otro, y este es el punto, ¿no? Que lo prioritario es proteger a las víctimas. Estoy 100% conversido de aquello. Bueno, el problema es que cuando se reúne con Monsalve, la preocupación por las víctimas, estamos hablando de hecho, ¿no? Parece que hoy relegada a un segundo plano, o tercer plano, o fue archivada, a lo menos por un plazo largo de 48 horas, porque se permitió que Monsalve fuera a Concepción, siguiera con las atribuciones del ministro del interior, siguiera mandando a las policías, ¿qué pasó con la víctima? ¿Cuál fue la reacción inmediata, en este caso el presidente, al enterarse de una denuncia por violación de una funcionaria que trabajaba en el Palacio de la Moneda, en su Secretaría del Interior? ¿Cuál fue la preocupación inmediata por la víctima en ese momento? Esa es la duda razonable que ha quedado, conociendo la cronología de los hechos, las declaraciones de los actores, etcétera, etcétera. Vamos a decir, el presidente habla más adelante de este caso, hay una unidad móvil ahí junto al presidente Boric, muy relevante en todo caso lo que se ha firmado, también vamos a estar hablando de eso, un protocolo para los funerales de alto riesgo, una ley para los funerales de alto riesgo, vamos a ver.